¿Cuenta una fantasía sexual que te gustaría realizar? ¿Alguna vez has hecho un río? ¿Cómo me gustan las mujeres en la cama? ¿Dónde está tu punto G? ¿Has utilizado juguetes sexuales? ¿Te gusta el sexo oral? Bueno chicos, si me gusta el sexo oral, así claro me encanta ¿Consumes borno? Con este video estoy destruyendo completamente mi madre